La última producción de Edmaita 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 Edmaita La última producción de 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 Edmaita Arriba los brazos Continuamos a regalarlo ¿Quién quiere su regalo? Arriba los brazos Eso A ver por este lado A ver por el centro Eso ¿Cuándo llegaste tú a mi vida Viniste con tus flores ¿Cuándo llegaste tú a mi vida Viniste con el detalle? Solo quería Una becola en tu vida Solo quería Hace tiempo en tu vida Cuando llegaste tú a mi vida Viniste con tus flores Cuando llegaste tú a mi vida Viniste con tu vida ¿Cómo cantan las mujeres? Solo quería Una aventura en tu vida Solo quería Un pasatiempo en tu vida Solo querías Mucho que buena la masa Así lo más ¿Para qué más? Una aventura más en tu vida Así va ¡El éxito que le consagró A Inmaita Chokifuga 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 Con tu vecina, con el baño, querías hacerme daño Sigue tu camino, ay cobarde, no quiero volver a verte Con tu cosita chiquitita, querías hacerme daño Sigue tu camino, ay cobarde, no quiero volver a verte Ay, 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 con la cosita chiquitita, querías hacerme daño Con eso lloran las mujeres, ¿sí o no? Eso es lo que tú crees, lloramos porque lo tiene chiquito, pues Ay, 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 feliz aniversario, Kevin de Gómez Vamos a cantar un hermoso, éxito Hasta cuando tu amante, para toda la linda gente de Huancayo Atención a los palos, amigas, pásame los palos, por favor, tenemos los palos Edita, ahí los palitos, los palitos Vamos a cantar un trozo de Skis ¡Viva claro! ¡Gracias!